Yo te envolveré en una ráfaga total de besos míos que arderán como fogatas en tu piel Tú me envolverás cual llamarada apasional como jamás hubo otro igual para el contacto de mi ser Nos entregaremos con el ansia de temblar hasta la locura con el fin de compensar Como sin freno en el amor, bondosamente acariciar, cerrar los ojos y alcanzar lo máximo en sensualidad Nos entregaremos como ha pasado nunca más, como si la vida se nos pueda terminar Hasta que por dentro de tu amor queden las huellas del calor y del valiente que soy yo Robándome tu corazón Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje en el amor Como locos nuevos sin pensar, atrizando el fuego del amor Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje en el amor Así cada cual pidiendo más, como en una desesperación Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje en el amor Buscando lo máximo alcanzar que nos tenga la sensualidad Nos entregaremos tú y yo con furia salvaje en el amor Con la valentía de arriesgar en el amor Con la valentía de arriesgar en el amor Con la valentía de arriesgar en el amor No entregaremos tú y yo con furia salvaje en el amor Y locuras mías, locuras tuyas, lo bueno es eso Nosotros veremos tú y yo, con furia salvaje en el amor Nada más si la vida se pueda acabar y de repente pasar un millón Nosotros veremos tú y yo, con furia salvaje en el amor Tú y yo nos envolveremos Tú y yo nos envolveremos tú y yo Sin ponerle freno a la pasión, con furia salvaje, con razón Tú y yo nos envolveremos tú y yo Tus labios cediendos por besar y los míos buscando más y más Tú y yo nos envolveremos tú y yo Como un volcán en erupción nos envolveremos tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!